Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Game! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos! ¡Tú puedes chica! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me rindo entre ti! ¡Wow! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asomado! ¡Son más de mil malvados y no pueden con la chica! ¡Chica, eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy linda! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Adiós de guapísima! ¡Sistísima! ¡¿Quieres ser mi novia? ¡¿Quieres ser mi novia? ¡¿Quieres ser mi novia? ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos chica! ¡Oé! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Oé! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellos por favor! ¡Escapa chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Escapa como puedas! ¡Vamos! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escapa chica! ¡Escápate! ¡Escapa! ¡Por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Wow! 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 ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es la puta Ana! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me has visto aquí! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asombrado! ¡Son más de mí malvados y no pueden con la chica! ¡Chica, eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo es eso! ¡Qué miedo es eso! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Además de guapísima es listísima! ¡Quieres ser mi novia! ¡Quieres ser mi novia! ¡Eso ha sido una genialidad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eres muy grande, chica! ¡Te quiero! ¡Tranquilla, chica! ¡Aquí estoy yo! ¡Soy el ratón! ¡Y yo te salvaré! ¡Ven! ¡Eh, tú, chica! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Te voy a salvar! ¡Te voy a sacar de esto! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ello, chica! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ello, chica! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No vienes atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!